Gracias, muy amable por la compañía que nos hacen el día de hoy. La verdad que muy contentos de que ya estén acá en Mazatenango los nuevos refuerzos de Sushi, como lo es Julián Lalindi, Estefano Perlomo, que los estábamos esperando ya días para que se integran ya al club, para que nos den todo el apoyo que ellos nos puedan dar dentro de la cancha. ¿Fue complicado el proceso de negociación de la América? No, creo que no. Creo que ya se lo tendríamos resuelto ya días. Lo único que hacía falta era que ellos ya viajaran para acá. ¿Quién será el cuarto extranjero, Luis? Pues el cuarto extranjero creo que va a ser una buena sorpresa, se le ha quedado el tiempo y yo creo que con eso vamos a caer muchas bocas todos los que nos están visitando, pero ya en su momento vamos a decirlo. ¿La organización de la Copa Mexicana ha sido alguna excelente motivación para iniciar este campeonato de 2013? Pues claro que sí, yo creo que va a ser un muy buen compromiso del equipo allá en México, porque son muy buenos equipos los de allá, Puebla, Jaguares, capitaleros de Chiapas, y yo creo que nos va a ayudar mucho ahorita en la pretemporada. Bueno, vamos a practicar con los jugadores. Primero con Julián Lalinde. Bueno, me imagino contento de vincularte a Deportivo Citipe, que es el campeón de Guatemala. ¿Qué te ha honrado del equipo? Sí, contento, primero que nada. Creo que hemos llegado muy bien desde anoche, más allá, un viaje largo y bueno, después de la capital para acá se hizo cansador, pero bueno, lo importante es que llegamos bien. Bueno, más que nada hablé mucho con Omar Salazar, que bueno, no sé si sabían que yo el semestre anterior estuve con él en Perú. Hicimos una linda relación, entonces después de cuando estuve en Uruguay lo seguí mucho a él y bueno, estuve en contacto siempre con él. Y bueno, después me empecé a contactar con Gustavo también, la persona que fue la primera que realizó la negociación. Creo que fue muy importante ponerse siempre de acuerdo, de haber llegado a un acuerdo con Amícar acá. Estamos agradecidos y bueno, ahora más que nada intentar de arrancar a enar, de ponernos a punto, de conocer a los compañeros y a por nuestro granito de arena para intentar de llevar el club a lo más alto, como lo hizo el torneo pasado. De eso, tu trayectoria, Juan Manuel, es impresionante. Fuiste campeón con América de Cali en la primera vez en Colombia, jugaste la Copa Sudamericana con el Deportivo Boston en el 2013. ¿Qué nos puedes hablar de eso? Sí, me tocó jugar la, bueno, jugué la Copa Sudamericana con Liverpool de Uruguay, con Pasto jugué la Copa Sudamericana también y yo bueno, con Santa Fe, jugué la Copa Libertadores también en Santa Fe de Colombia y bueno, son experiencias muy lindas que te quedan grabadas. Porque bueno, como bien saben, los torneos internacionales lo venden de todas partes del mundo, son muy motivantes no solo para el jugador, sino para la institución también, así que bueno, esta es una linda oportunidad también en la CONCACAMPION de hacer un buen torneo para no solo dejar a Xuxi Tepeque arriba, sino el fútbol de Guatemala también. Por supuesto, como jugador, como delantero, ¿cuáles son tus características? ¿Cómo te mueves dentro de mi área? Intento siempre ser la referencia de área del equipo, un jugador fuerte que bueno, intenta siempre intentar de pivotear bien, de quedar de cara al gol y bueno, no solo convertir, sino también dejar de cara al gol a los compañeros. ¿Cómo te analizas dentro y fuera de la cancha? No, un jugador muy sencillo, sacrificado, intento de no darme una pelota por perdida y bueno, después de fuera de la cancha, la verdad, soy una persona muy tranquila. ¿Quién te le gustan bien a los otros equipos de Nau? Cuéntanos un poco de tu experiencia, ¿cómo se va la bienvenida acá en Marcos de Nueva? Bueno, llegamos ayer, como decía Julián, primero agradecer. Y bueno, la verdad que el viaje es largo, pero la verdad que ya está contento de estar acá. Tu equipo fue campeón en esta temporada, también fue a la Cachampo y hemos pedido que también he sido compañero de Santiago Morandi. Sí, hemos hecho una amistad, una buena amistad con Santiago, me tocó compartir con él y me ha hablado muy bien de este ciudad y del equipo, ¿no? ¿Conocías a Suiz de Peques? Sí, sí, porque también ha estado el bigote y también he compartido el plantel con él y siempre me ha hablado maravillas de la ciudad y del pueblo acá y del equipo. ¿Puedes contar los equipos con destino imitado últimamente? Bueno, vengo de Canadien y estuve, hice Peñarol, hice la primera Proche de Butat, de Profe de Rentistas, y estuve seis años, me ha ayudado a mi carrera, y después fui a Cerro Largo y Canarias. ¿25 años tenés, verdad? Sí. ¿Y uno del 7 en el 90? O sea, joven, pero con mucha experiencia. Sí, a medida del tema del puesto de arquero, a medida de los años te va... y después el partido te va dando otras experiencias que en este puesto es fundamental eso. Pues, me imagino, ¿te gusta mucho la comunicación con tus defensores? Sí, como todo arquero uruguayo, se caracteriza por hablar, me gusta. Y la verdad que ya de chico, el mismo juvenil de Peñarol, te inculpan el hablarle al equipo, entonces sí, es una cosa que me caracteriza. La primera pregunta que decía Alain, ¿cómo te consideras como jugador dentro de la cancha? Quiero que dentro de la cancha, prefiero que lo digan ustedes después de verme, pero no, fuera de la cancha muy buena gente, me siento, pero tranquilo también. Y bueno, que trabajar, como le decía a un colega tuyo, que trabajar fuerte durante la semana para que después se den los resultados dentro de la cancha. Físicamente, ¿cómo venís? Vengo bien, porque terminamos el... hace dos sábados, termino campeonato, y no, fuera de la cancha. Gracias. Gracias.